¡Hey! ¿Cómo están chicos y chicas? Nos vemos en otro video del año, hace como 7 meses pero hemos vuelto a GTA V con los aquí en nuestra ocasión les enseñaremos cómo robar este coso de coso de armas si no se me entiende muy bien algo entenderán si no entiendo nada, ustedes no espero que se me entiende bien algo ¿Qué hay más acá? pistolas, caca, más caca caca la vaca, caca el caballo yo me atacaría ya quiero comprarme quiero comprarme esto y ahora les enseñaré cómo atacar esto y la respuesta es muy sencilla solamente salimos nos ponemos aquí, estamos en la mente en este caso le pondría una acá la pondría aquí de modo sigilo bueno, ellos no abriría ahí la puerta tranquilamente saco mi arma y le remiento ahora ahora te pegan y tú se las debo y lo empezó a disparar ahí ahora venís para acá tranquilamente interácto con esto que se ha vencido en la mente creo que le tengo que disparar y me dio 87 pesos ven, así se roba esto no es que es muy poca pero tampoco es que es tanto así que no y chicos también lo pueden hacer con tiendas pero nosotros como no nos salen no lo podemos hacer bueno, este tutorial no ha terminado todavía déjame perder la policía y contigamos y acá nos da una vuelta por aquí la 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 no me gusta perder la policía tanta gente porque me quedo en tu porque soy un perón pero le voy a mostrar aquí unas balas de pistolitas bien ricas y por ahí a ver si me deja entrar esta cosa aunque no sé qué porque no he dejado el que te hace como 20 años ¿de dónde llegó? no sé yo he tenido pero ahí tú ¿sí? ahí tú espera bueno chicos y chicas eso ha sido un total no me esperaba eso para nada para lo malo es que nos han quitado todas las balas bueno las armas no las han quitado así que me estoy viendo aquí nos han quitado todo el dinero nos han quitado y la munición todas las balas nos han quitado o sea aquí ni siquiera nos podemos matar miren miren tienen esto esto yo creo que se marca en el mapa la vuelta la el mapa ahí mira ¿ese? no la vuelta la ahí está mira en el mapa si ven que alguien muere no es mi culpa que llevan cuchillo en la mano no no tiene nada que ver conmigo ¿ya? no le dieron ¿qué fue él? ¿quién no los mata? para conseguir el tinto mira todos los que no matan miren miren el mapa no puedo me tienes que enfrentar a todo cuchillo miren el mapa está un lleno yo para correr tú te quedas con prom muy riqui me le corté toda la cara I'm sorry hay un alma oculto hay un joven hay que no lo mejor por acá si yo no fui no me hagas que me sapeó me hagas me hagas me hagas porque si no por el tipo porque hace un crack en y por el que te va bueno bien en las nalgas no 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 antes yo necesito revisar algo ¿viene esto que está aquí todo esto? no no ahora yo no me están rodeando o sea que si no hago nada voy a valer y ya me la pillaron porque soy un no ay que me vienen por aquí si muere da mi culpador que no se atraviesa en mi camino y chicos mañana le vamos a enseñar como jugar a Roblox pero de la manera correcta de la mejor manera si si no me creen vayan al video de abajo que no tenemos ninguno así que vayan a la descripción que va a estar el video de mañana si les gustó no pueden darle me gusta que está en el botón de aquí abajo suscribirse no cuesta nada solamente le dais el botón que dice suscribirse le dais la campanita para que no sospergáis ningún video cuando subamos y denle al botoncito que está al lado del botón de suscribirse que dice unirse que si se unen van a poder participar para un sorteo de playstation 4 pro y adiós no parece no era mentira eso del sorteo